¿Se habrá hecho entonces la árboles? ¿Qué se habrá hecho? ¿Para dónde? No creo que se haya ido para la casa, ¿eh? Por aquí a dejar el pie, o sea, yo estaba sola acá. Por ahí. A dejar triste y... ...se aparte todo. No creo que el barril no ha ganado. Para los gordos tampoco. ¿Qué? ¿Iba a ir a escoger los gordos? ¿Qué? Ay, ¿cuánto? Me voy a ir a escoger los gordos. Otra vez, ¿qué tenía para él? Es muy triste. Pero yo sé que va a estar triste por el tipo. ¡Hola! ¡Ay, la cara, deja aquí! Toda la cara, ¿qué tal? ¿Y eso más o menos? ¡Eh! Pues igual, yo pierdo nada. ¿Y eso? Por aquí no me ha visto a árboles. Pobrecito. Ahora ya vienes en la casa. ¿Y eso qué le pasó? ¡Ay! No te imaginas. Tuvimos un problemón en la casa. Y el pobrecito fue siempre tan lindo y caballero. Se vino, se dijo que se iba a retirar de la casa. Tuve un gran problema con la Olga. ¿Qué? ¿La Olga? ¿Usted? Sí. ¿Pero usted por qué? Que me la lo confesó de Olga. ¿De Olga? Bien. Pero como la mera verdad que Olga me confesó que a Olga nunca la amó. Sino que estuvo como por despecho con ella. O sea, estos días han sido días de confesión. Ajá. Y entonces... Pero... Íbamos... Ya Olga ya sabe lo que entendemos nosotros. Y yo iba para mi casa a contar algo. Vino este... ¿Cómo se llama? Si usted viera qué problemón... Que... Y Olga... Pues ya sabe lo que hay entre Olga y yo. Y... Y no sabe qué sorpresa me queda. ¿Y yo? Que Olga me tenía todas mis cositas afuera. Cama. Este ventilador. Mírala, Olga. ¿Qué le pasó? Ay, como tiene un amigo. Dice ella. Con tal Estuardo. Estuardo le estaba ayudando a sacar todas mis cositas. Ay, qué amigo. Ajá. Dice... Dice que amigo que... Ahí habló más el amigo que ella. Porque el amigo... Vieja usted aquí. Que vieja allá. Que no le da vergüenza. Hablando de verdad. Usted reclama a Olga de él. Hablando. Dice que amigo. Pero yo le digo que con qué derecho. Él me estaba sacando mis cositas a la calle. Allí me tenía todo aventado. Yo no sé por qué dice que son amigos. No sé de las cosas en realidad. Estuardo y yo éramos novios. Y terminamos por gracias a la Olga. Todavía yo le decía. Porque él me decía. Usted vieja sinvergüenza. Hablemos de sinvergüenza. Que yo sé que usted no es ninguna blanca palomita. Sí. Yo sí soy hombre. Yo que no soy nadie. Que no sé qué. Que yo nunca traicioné. Y estos sentimientos que ella nunca sintió. Así. Y por culpa de él. Miren. Darwin se fue. Y Darwin pobrecito. Ahí va triste. El fiel. Tienen su valorcito. O sea. Metiéndose relación con Darwin. Sabiendo que ellos le quieren algo también. Que no digan que son amigos. Porque no los son. Amigo. Dice el abusivo de Estuardo. Y se peleó con Darwin. A Darwin me lo humilló todo. Dice que pobrecito. Agarró camino. Pero lo andaba buscando. Y a usted que le pasa. No. Le ha visto a Chico Palada ahí también. Para Estuardo. Ah. Para Estuardo. Así usted le dice. Su novio. Pues sí. Y me dejó. Me dejó. Porque él. Ama a la holga. Él ama a la holga. Ay. Con razón. Está ayudándole. A sacar mis tibiches. Mis chones allí. Ay. Cuando le dijeron. Que a Estuardo. Amigo. Que ella le habló. Para que viniera a ayudarle. Ay. Estuardo. Corriéndonos de la casa. En el abusivo. Yo a Estuardo. Lo encontré. Muchísimas veces con la holga. Cada vez que la encontraba. Amigo. Bueno. Estaba en problemas. Lo mismo. Me dijeron a mi. A Dargo. Casualidad. Para que les pueda ayudar. Acá las cosas. Yo lo encontré. Varias veces. Y me decían. No. Es que nada más. Estaba en mojano. Tenía problemas. Qué casualidad. Es que entre ellos. Están esas cosas. Así que. Por culpa de Estuardo. Y de Olga. Pues Dargo. Nosotros somos un poco culpables. Pero. El amor que nosotros con Dargo. Nos tenemos. No. No. Usted. Porque. Si ustedes se aman. ¿Por qué tienen que disfrutar lo que sienten? Porque vamos a estar escondiendo. Antes para aclarar. Ustedes ya podían disfrutar de alguna manera. Ajá. Y a mí me sinvergüenciaron. Ellos de que yo. Qué mal ejemplo. Que no sé qué. Pero como yo les dije. Yo soy vieja. Pero todavía mi corazón está bueno. Para amar. Y te puede amar. Y de todos modos. Y de todos modos. Usted sabe que primero. Pues. Ellos nos quedan sinvergüenza. Ay mi amigo. Mi amigo. No carito. Me voy. Porque la gente. Va a seguir buscando a mi chaparrito. Si. Vaya buscando. Y defienda su amor por él. Porque la verdad. Ya pues cuídense. Por los chucos. Tráiganme otra. Tráiganme otra. Tráiganme otra. No me va a hacer a nadie por los chucos. El ejemplo. Tal vez. Si no lo va a servir. Mejor respire. Hablando de mujeres. Y trajo de mujeres. Cante aquella rena que dice. A través del campo. Por la. La botella. La botella. La botella. El pedicio. Me faltará. La sembrada. Y hojas. Y la planta. Le denme tomada. Le denme tomada. Lo que muchaché con chocos. Descobada. Le denmundo. No le denle. Le den expWEAK. Yo no voy a andar rogando. A esas blaséras. lo que hacen es romper el corazón a los hombres porque somos nosotros la mujer yo no voy a andarle rogando a ninguna mujer y hoy en adelante Saluditos, 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 saluditos por el que va a esta ronda, saluditos a Oscar Lionel, que él, que patrocina, que él paga y si ese mes se lo viene y lo dice, y él va a pagar, mi papá, 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 mi papá. Ese es un grito pues, un grito, 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 grito. Eme, el chorrito. Ya se acabó. René, esto es un grito de aquello, René, ya, ya, la pierna. Eres como las mujeres con las que hemos tenido nosotros, no se merecen a hombres como nosotros. Yo a tener una vieja, ¿verdad vieja? Pero, ¿cuándanos con otros? Así como le pasó a usted, ¿verdad vieja? ¡La más chata, Darwin! Que bonito Darwin Contróle que no vaya así Rani Darwin Ay que bonito Déjelo, miren como lo tienen Darwin ¿Y que no para su casa iba Darwin? Ay, 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 contrólese ¿Con quién le está confundiendo usted por los yujos? Darwin, déjese Vaya, vaya, vaya René y usted le han enseñado estas cosas a mis niños Beba mamacita, me decían Beba mamacita, me decían Darwin, ¿y que no para su casa iba? ¿Y por qué anda tomando usted Darwin? Ay, René y todo bien Ay, René fue verdad ¿Usted bien anda haciendo esto? Pero yo no le estoy dando si todo me da la fuerza Ay, Darwin, yo lo hacía bien Ay, yo preocupada buscándolo No, 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 no ¡Bien, Naré! Hable bien, Juan No, 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 no A ver, mi Una, dos, tres Ven por su culpa Ven por mi culpa Ven por mi culpa Si yo a él lo amo No se lo conoce como a él también te amo No se lo conoce Ese es por su culpa ¿Qué? ¿Por qué es mi culpa? Ven, cielo, que anda Por sus pelos Yo a Darwin lo amo A Darwin lo amo Ven, Darwin, vámonos ¡Vámonos! ¡Démele! No se está guiando No se está guiando ¡No se han visto la otra! ¡Ahí anda! ¡Aquí no mandan! ¡Ah! ¿Cómo se los mandan? ¡Ay chulo! Como lo tienen ahí ¡Tómate un trago mamacita! ¡No mandan las viejas! ¿Aquí sí yo mando? ¡Aquí las viejas! ¡Ay, en su casa tal vez! ¡Ah, cháate un trago! respeteme juan fíjame con sus amigas ando con los bolitos viejos ustedes muchas deme de eso demelo sarwin deme eso demelo ya dejen eso vamos a ver si va a seguir tomando ya dejen a quien le voy a dejar un ya contrólese como que el puto y usted juan bebecita hasta el fondo hasta el fondo no compadre ya dejen eso venga vámonos mejor chulo lo que le están enseñando verdad ay si yo en la casa lo hacía a usted que bonito a rillo lo voy a meter que le quita esta bolina chupa y usted y usted para pelarnos que bonito mire juan respeteme que 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 bonito lo que fuere mire y amigos lo que quieren ustedes que no se vaya compadrito salve compadrito no se no se que no la muera no manda a se 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 quebran los dientes oiga que bonito lo que anda haciendo yo dije preocupada buscando a darme hasta preguntándole a la gente que no lo había visto y mire usted está ahí que estaba le dióndome y le dióndome ah usted le va a ver lo que le voy a hacer mire pues ya me va a botar hasta mi siéntese ay siéntese ay si usted no se vaya a caer no se venga bien va a bañar ahora que voy a jugar y pase eso que vergüenza que la gente lo mire así que chulo verdad no le digo hasta que estemos he llegado para andar el yo pensé que iba a tomar darwin ya tomo vaya de aquí ay que chulo vene bate la calabaza chulada darwin yo preocupada por él iba a decir yo pobrecito darwin y él con los amigos que bonita la clase de amigos que ha buscado cochino tope esta toalla ve limpiase ven déjese ven que la boca 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 ve a ver por favor que me voy a ver que me voy a hacer yo aquí por qué ah no se me imaginé que tenga yo aquí y sin ir a la gente a traer agua este poquito que él nos va a decir que chulo con bolo ni que ella le va a robar que se acuerda de aquella vez me dijo que ya no voy a tomar no no tomo hasta ahora ay yo tomando los que en la casita con el papi y todo eso miren a donde estaba el viajero me dijo ya le voy a sacarla para que me voy a echar más agua chulo loco ay Darwin le voy a echar más agua Darwin y que le pasa a su Darwin René, René no está aquí ni igual gracias por responderme al polo polo ay a donde está el hombre ejemplar pues eso le gusta que así lo va a tener así lo quiere polo no sabía que iba a tomar para que crees que no salió despechado de la casa donde lo corriste siempre a tomar y usted lo sabía si pero más con eso que vos le hiciste que le dijiste que no lo quería ver en la casa no le saca nada no le saca nada chave que p*** eso es lo bueno no le saca nada no le saca nada y vas a la burlada que ha ido? ha venido? no, yo quiero burlarme holguita viene a burlarse de usted mire después que lo corrió me está burlando no le saca nada darwin que bonito yo voy a ir a trabajar pues para mantener a no le vas a ir a la comida pues no y como ya no me toca a mi no voy a ir a otra persona le voy a dejar comida a darwin si yo a otra persona le voy a ir a dejar si yo a otra persona le voy a ir a dejar pero aquí me pregunta si voy a ir a trabajar a ir a la comida pues ya le esta pasando? ya veo como la va a mantener hombre pero es medio que el abuelo caja sinvergüenza como otro pero siquiera otros trabajan ah si para mantener a dos mujeres al mismo tiempo no trabajo? no pero que orgullo no en cambio que es abuelo mantenido aquí no le hace pero ya estuviste a ponerle un buen tiempo para polvo y no pero como el hombre a mi madre cariño ah pues si holga que quieres? no ya levantes la cara otra darwin holga yo te quiero mucho como así? pero como... ah va pues no yo te quiero llena